Yo sé muy bien que tú a mí no me olvidas, no, 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 y que tu relación perfecta es de mentira Y si ya me olvidaste, entonces por qué escribes cuando estás tomada Y si me superaste, ¿por qué te hago mía cuando me das la gana? De visita al equipo periodístico Enlace Noticias estuvo este miércoles el artista vallenato Mono Zabaleta Promocionando su más reciente producción musical Imborrable Bueno, muy contento de estar en Barranca con este nuevo trabajo Imborrable Nuestro nuevo sencillo, el que es un abrebocas de lo que será nuestro CD Imborrable Titulado como la misma canción que lo estaremos lanzando este 29 de junio en Valledupar Con la compañía de su fórmula Daniel Maestro, el Mono Zabaleta recorre esta zona del país posesionando su tema Bueno, sí, gracias a Dios tenemos canciones que ya están reconocidas Canciones que la gente las pide, como La Magia Murió, El Fajón, El Gorrero, Las Siete Maravillas, Sabroso, Sabroso Me Bebo el Recuerdo Yo pienso que son muchos los éxitos que gracias a Dios se me han dado Y ahora con Imborrable otro éxito más que se suma Y esperando el CD que sé que se van a desprender muchos éxitos de él Pero además de Imborrable, el Mono Zabaleta le regaló a la audiencia de enlaces de noticias Otras páginas musicales suyas y de otros Que no, no doy más, no puedo más Y yo creo que tú, tú estás igual Y es mi deber, y es tu deber Reconocer que no pudimos ser Vaya, la magia murió Ay, yo no bebo gorriado Yo bebo es con mi plata Cuando quedo pelado Yo me voy pa' la casa Cuando quedo pelado Yo me voy pa' la casa Vaya El Mono Zabaleta y Daniel Maestro siguen su camino de éxito Por el difícil mundo de la música vallenata Buscando ser imborrables de la mente de sus seguidores Ay, dijo adiós Por la ventanilla del avión Y comprendí Que la distancia destruye la fe Y sentí En mi pecho la revolución Que produjo en mí una decepción Que un amor que sin amor se fue Pa' mi compadre Pedro Severichi De parte del Mono Zabaleta Gracias por ver el video